Bueno, nosotros somos la lista número uno, pluricolor. Tenemos un desarrollo a nivel provincial. En esta ocasión vamos, yo estoy como candidato a Secretario General por el Departamento de Punilla, Ana Pereira como Secretaria Adjunta. Y bueno, tenemos el resto de compañeras y compañeros que expresan la extensión territorial. Tenemos compañías del sur, del centro, del norte y de distintos niveles y modalidades. Educación especial, educación técnica, superior, media, primaria, muchos compañeros y compañeras de SEMMA que son centros para adultos. Así que bueno, construimos ahí una lista que refleje la heterogeneidad, que es la que venimos trabajando día a día como pluricolor. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, fundamentalmente la primera y principal es tener un salario digno, trabajar por un salario digno. Y para eso necesitamos una gran participación de las compañeras y compañeros en las escuelas. Este mecanismo de asambleas que tenemos en las escuelas, en el sindicato, en UPC, viene siendo cercenado o con algún artilugio se viene recortando esos espacios. Entonces se convoca solamente para paritarias, para memoria de balance o para alguna cosa puntual. Nosotros creemos, y nosotros desde la pluricolor, que lo importante es generar y profundizar, digamos, los espacios de debate para que las compañeras y los compañeros puedan expresar cómo están en la escuela, qué es lo que hace falta, cuáles son las necesidades que tienen, qué cosas les parece que hay que cambiar. Y eso en el recorrido que estamos haciendo en la campaña, me parece que efectivamente no estamos errados, ¿no? Porque cuando uno empieza a hablar con las compañeras, después de un rato, donde ya se baja esa resistencia al sindicato, que en realidad es una resistencia a la conducción celeste, empiezan a comentar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Venimos ahora del recorrer, de visitar a las compañeras de Carán de Carro, por ejemplo, que es una escuela que tiene graves dificultades edilicias, y la conducción apareció ahí, ¿no? Una vez, dos veces, pero no hay una presencia activa del sindicato. Eso para nosotros es fundamental. Después proponemos una reforma que plantee la renovación de la dirigencia, no puede ser que se mantenga la misma dirigencia siempre, tiene que haber una renovación en ese sentido. La participación, en otra propuesta, es la participación en el presupuesto del sindicato, si bien nosotros y nosotras como delegados y afiliados y afiliadas definimos si estamos de acuerdo o no con la memoria y balance del año anterior, en lo que no tenemos participación es en el presupuesto previo, digamos, ¿no? Entonces, la participación de las compañeras y compañeros en definir a dónde queremos que vayan los fondos de nuestro sindicato. Hace muchos años que viene trabajando, ¿no?, la lista de por sí. Exactamente. La lista pluricolor tiene una composición de, en esta elección, de 11 agrupaciones porque se incorporó una agrupación de Alta Gracia. Tenemos extensión en toda la provincia prácticamente y hace aproximadamente 10 años que venimos participando de las elecciones en UPC. De modo que hay experiencia. Nosotros ya estamos, somos primera minoría actualmente acá en Punilla, en el sindicato. Fueron electos compañeros y compañeras a la Asamblea Provincial. Así que aspiramos a, bueno, a redoblar esa apuesta y poder llegar a conducir el sindicato. Para eso necesitamos la participación de las compañeras y de los compañeros. Esto es muy importante decirlo. La elección va a ser el viernes 23 de agosto, de 8 a 18 horas, votan con el DNI y hay 10 mesas en total. Aquí en la zona, como para referenciar un poco más la zona sur, tenemos una mesa en la Escuela Juan José Paso, en San Antonio de Redondo, dos escuelas aquí en Carlos Paz y una escuela en el Cruce, ahí en el Palme de Tanti. Sí, como miembro soy, siempre fui de la pluri, pero como candidata la primera vez. Así que espera. Y las mejores, que venga un cambio. Como decía Hernán, no puede ser que la dirigencia hace años que está la misma persona. Así que estamos pregando para que los compañeros y las compañeras nos acompañen y que sean más participativas del sindicato.